No te hablo de grilo, no te hablo de grilo No me voy a morir rico, niña soy un basura pero un negro bendecido Me voy a morir rico Ellos piensan en dinero y el dinero lo consigo Ya me fui del juego, la música es lo mío Que la familia piense que el muchacho está perdido Y yo con la fe ciega, soñando como un niño Y todo sigue igual, rapear no te hace facturar Que me tatúe los dedos que tengo que trabajar Y que más, decime que más Que no me subí al trucho y me puse a escribir rap Que me voy a hacer rico Son como las cuatro y pico Uno quiere ranchar y el otro quiere perito Que yo ya te lo dije que al dinero lo consigo Y que ahora está de moda andar moviendo paquetitos Que me voy a hacer rico Rico, como el fucking Pablito Rico, que me clave otro hitro La regalía pa' la mamá por todo lo que no hice, no Creciendo sin nada, ya lo pienso desde chico Me voy a morir rico Lo juro por Dios, lo juro por Jesucristo Me voy a morir rico No te hablo de filo, no te hablo de delitos Me voy a morir rico Niña soy un basura pero un negro bendecido Me voy a morir rico Rico, si lo hice por mi equipo Y como calamaro voy a caminar solito Sentarme en una plaza para fumarme un porrito La gente me respeta porque sabe lo que digo No me hace falta, na' hay río No tengo plata y a mi familia conmigo No tengo plata pero a mi negro en la ship Pero prefiero morir despierto antes que vivir dormido Y ella ya no está Y vinieron las bitch pero nada fue igual Y ella estaba rica pero no apareció más Pero ahora tengo a otra y lo hace rico De verdad, my God Rico, rico como el partulito Rico como ella que me besa y me arma el bloncito Rico como cuando era chico Que no tengo nada y tampoco lo necesito Creciendo sin nada, ya lo pienso desde chico Me voy a morir rico Lo juro por Dios, lo juro por Jesucristo Ma, me voy a morir rico No te hablo de guilo, no te hablo de delito No, me voy a morir rico Ni más soy un basuro pero un negro bendecido Me voy a morir rico 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 Gracias por ver el video.